Hola amigos de TechCetera, hoy estamos dando la primera vista el EMUIUI 10 que básicamente es la interfaz de Huawei que corre en este caso sobre Android Q, como pueden ver en esta ocasión lo estamos corriendo sobre un P30 Pro que es uno de los buques insignia de la firma Huawei y lo primero que salta a la vista es que es muy agradable la interfaz, tiene unos colores en donde predomina el azul en este caso y hay algunos otros colores que son complementarios y son bastante suaves al estilo de las revistas o magazines que se ven en el mercado los iconos están mejorados para generar más pregnancia para que puedan verse fácilmente y sobre todo el sistema es optimizado para poderlo usar fácilmente con una sola mano entonces otra de las cosas es que las aplicaciones preinstaladas en este caso ya tengo muchas porque llevo bastante tiempo usando el teléfono se optimizan para generar una mejor experiencia de uso otra de las cosas interesantes se ven a nivel de la cámara ahora bien a nivel de fotografía es posible generar este tipo de capturas tan interesantes porque inclusive en el modo noche se puede manejar la velocidad del obturador y también el ISO lo cual es fantástico precisamente para las condiciones en las cuales hay una baja luminosidad se pueden captar este tipo de capturas mejorándolas y otra de las cosas que se puede hacer es que en el modo apertura se puede elegir la cantidad o el nivel que se va a poner de desenfoque entre el objeto y el fondo generando un mejor bokeh esas son de las cosas más interesantes a nivel de la cámara además como pueden ver por acá existen más opciones de filtros lo cual da al fotógrafo un gran abanico de oportunidades para mejorar sus fotos la experiencia ha sido actualizada al sistema operativo Android 10 o Android Q como pueden ver acá vamos a abrir la opción de acerca del teléfono y fíjense tenemos el UI el EMUI 10 cierto que corre sobre la versión del sistema Android 10 el más nuevo el más actualizado el que da el mejor rendimiento y además ayuda a cuidar la batería ahora otra de las cosas que se puede hacer es colaboración multipantalla precisamente si acá tuviéramos otro monitor podríamos estar compartiendo y haciendo wireless projection o inclusive compartir recursos acá por ejemplo está buscando pero no lo encontrar porque sólo tenemos uno un poco lejos pero podríamos compartir recursos podríamos tomar una llamada por ejemplo en un parlante inteligente a través del televisor también lo podríamos hacer en otro teléfono o inclusive en un computador otra de las cosas interesantes que podríamos llegar a hacer es manejar un mouse o un teclado de manera indiscriminada a través de nuestro nuestro computador con Windows o nuestro smartphone con EMUI eso generaría una colaboración multipantalla dando la posibilidad a producir de una mejor manera sin tener que preocuparse por a dónde tengo conectado yo los periféricos como el mouse o el teclado esto ayuda también a amplificar el sonido a compartir pantallas y hacer muchas otras cosas que le dan continuidad a las labores de productividad pero bueno amigos les voy a mostrar un poco cómo se ve fíjense lo rápido que funciona aquí no se traba están las opciones dadas la galería también la han simplificado es muy hermosa fácil de usar y el rendimiento está totalmente optimizado fíjense las capturas tan increíbles que se pueden hacer con la cámara y próximamente una vez el sistema se haya lanzado de una manera oficial les estaremos contando un poco más sobre los casos de uso de EMUIUI muchas gracias y los esperamos como siempre en teclado.co teclado 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 teclado